Bueno gente, equipo de Boston acaban de hacer varios despidos con información del insider Alex Spire de The Boston Club. Terminan despidiendo al coach de primera base Andy Fox, Kevin Walker, Luis Ortiz, Ray Fuentes, Ben Chatwin y Manny Martínez. Los hombres que de momento mantienen su puesto es el coach de bateo Pete Face, increíble que no lo hayan despedido junto con todos estos. También el coach de tercera Carl Hudson y Ramón Vázquez, que es el brazo derecho de la escora, el coach de banca. O sea, Andrew Bailey está segurísimo, sería una tontería correrlo cuando es su mejor coach. Veremos qué es lo que pasa con Pete Face, porque no lo corrieron junto con todos estos coaches, pero a la vez no lo han ratificado como que va a ser el coach de bateo para la próxima campaña. Entonces, veremos qué es lo que decía este equipo en los próximos días, porque algunos equipos ya han despedido a su coach de bateo Boston, ni siquiera lo han despedido, ni lo han ratificado para la próxima campaña. Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de los Medias Rojas de Boston. Así que antes de comenzar, recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita, que de esa manera me ayudas demasiado. Recuerden que estamos tratando de llegar a los 14 mil suscriptores antes de que inicie la serie mundial. Vamos a comenzar hablando de una información, aquí con información de Chris Cotillo de MySlide. Terminó haciendo aquí una predicción, él dice y pronosticó que Roman Anthony iba a tener un sprint training 2024 bastante sólido y estaría siendo del roster para la campaña 2025. Esto es lo que dijo el señor Chris Cotillo. Los Medias Rojas no consideran que ninguno de sus principales prospectos sea intocable, pero Anthony está probablemente cerca, incluso cuando la búsqueda de un as en los clubes dominará en invierno. La predicción aquí es que equipo de Boston instalarán a Roman Anthony como parte del line-up para el opening day 2025 y hacen la llamada extremadamente difícil para mover a Woody Abreu o Jaren Duran. Que es aquí donde comienza la polémica, es aquí donde comienza el salseo, porque lo que dice Chris Cotillo es que el comercio de Abreu o Duran sería una gran apuesta para Boston, pero tal vez sea el movimiento que deben hacer para conseguir un as. Si Anthony es todo lo que Boston cree que puede ser, no lo van a cambiar, pero necesitan alguien fuerte para poder conseguir ese pitcher que tanto quieren. Obviamente no mover a ninguno de tus cuatro joyas, todos sabemos cuáles son las cuatro joyas, Roman Anthony, Marcelo Mayer, Caltill y el propio Christian Campbell. Que son esos cuatro peloteros que si tú preguntas por uno de los mejores brazos, por supuesto que los equipos van a querer mínimo dos de ellos, porque estamos hablando de que te estarían dando su mejor o uno de sus mejores abridores. El pelotero que ustedes quieran, ya sea Greg Rochette, ya sea Tarril Scubal, George Kirby, Logan Gilbert, Bryce Miller, el que ustedes quieran. Aquí es donde a mí no me gusta esto, porque a ver, de Woody Abreu lo entiendo, entiendo que pueda ser una pieza de cambio, él no está nada seguro en Boston y creo que lo sabe perfectamente. Él sabe que en cualquier momento en agencia libre puede sonar su teléfono y decirle, sabes qué, te acaban de cambiar a Seattle por George Kirby, te acaban de cambiar a Detroit por Scubal, te acaban de cambiar a White Sox por Gary Rochette. Yo creo que Woody Abreu y nosotros como fans de Boston sabemos que en cualquier momento lo pueden cambiar, pero que Jaren Duran esté en conversaciones o llegue a estar en conversaciones o por lo menos lo tengas en la mesa, a mí me parece una tontería. Le olvidó a Boston el crecimiento que ha tenido Jaren Duran en esta campaña 2024, que se le acaba de olvidar a Boston, que es uno de los peloteros no solamente más queridos por la afición, sino más queridos por el propio equipo, o sea los peloteros de Boston. Y que es uno de los pocos líderes que tiene este equipo y que sabemos, y no es ningún misterio, que a este equipo si algo le falta es liderazgo que han venido perdiendo en los últimos años. Entonces yo si fuera a Breslo y me llegara algún equipo a preguntar por Jaren Duran o tan solo estuviera en negociaciones con alguna franquicia por uno de sus abridores, les dejaría muy en claro que Jaren Duran ni siquiera está en conversaciones y ni siquiera va a estar en discusión. O sea, espero que el equipo de Boston no vayan a cometer ese error de cambiar a un tipo que en esta campaña fue All Star y que terminó la campaña siendo de los mejores bateadores, de los hombres que más produjeron en esta campaña 2024 de la liga americana y en general del béisbol. Simplemente me parece una tontería que el nombre de Jaren Duran vaya a estar en las conversaciones. Espero que no lo vaya a hacer Kurt Breslo. Ya los fans están enojados por la salida de Sale. Los fans siguen enojados por el cambio de bets. No cambies a Jaren Duran. No le metas más leña al fuego. Quédate con Jaren Duran. Tienes otras piezas para conseguir los refuerzos. No tiene que ni siquiera Jaren Duran que está en las conversaciones. Así como nuestros cuatro prospectos son intocables o así como nuestro Devers de toda la vida es intocable, Jaren Duran tiene que ser intocable. Tristón Casas es intocable. ¿Y por qué Jaren Duran no es intocable si el tipo hoy por hoy es más que Tristón Casas? Sí, Casas tiene demasiado talento, de acuerdo. Pero Jaren Duran es hoy por hoy más que Casas, más que Anthony, más que Mayer, más que Thiel, más que Campbell. Entonces no, simplemente no entiendo eso. Y espero que Kruberoslow no vaya a cometer ese error. Y por lo de Wiljer Abreu, pues las opiniones están un poquito divididas. Hay este sector de la afición que dice yo me lo quedaría. Hay sector de la afición que dice yo me lo quedaría un año más, pero después lo cambiaría. Y hay otro sector de la afición que dice yo sí lo cambio. Ustedes déjenme en los comentarios qué harían con Wiljer Abreu. El contrato de Duran está hasta el 2029, lo tienes bajo control. Inicia arbitraje salarial en el 25, que ya lo habíamos comentado, no va a ganar mucho dinero. Y pues Abreu lo tienes bajo control por mucho tiempo. Inicia arbitraje en el 27 y sería gente libre en el 2030. No hay necesidad de cambiar a Jaren Duran y Wiljer Abreu, depende qué es lo que puedas conseguir. Por lo menos esa es mi opinión. Ustedes díganme qué es lo que opinan. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de una nueva información que terminó sacando también el día de hoy el insider Chris Cotillo. Porque al parecer el equipo de Boston sí se estarían enfocando seriamente en construir un buen bullpen. Un bullpen más seguro. Porque ellos saben que gran parte por la que no se metieron a los playoffs fue porque el bullpen se convirtió en una debilidad. Antes del All-Star Game era de los mejores bullpens de la liga. O mejor dicho, antes de la lesión de Slayton y Martin. Porque cuando se lesionan esos dos señores, el bullpen se vino abajo. Antes de eso eran de los mejores bullpens y terminaron la campaña siendo de los pures de la liga. Es por eso que Chris Breslow sabe perfectamente que si quiere un equipo competitivo, no solamente hay que mejorar el line-up. No solamente hay que mejorar la defensa. No solamente hay que conseguir un ace. Sino que también tienes que mejorar el bullpen. Tienes que fortalecer el bullpen. Y lo que dice el señor Chris Cotillo de MassLay es que la directiva de Boston estarían preparando un plan para firmar a un jugador All-Star de los Andeo Padres. Que la está rompiendo en los playoffs y que hay una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que Tanner Scott está demostrando que es un tipo que en los momentos importantes no se achica. Que es un tipo que aparece en los momentos importantes y dirán, bueno, pues ¿qué es lo malo de esto? Que está subiendo su valor. Eso es lo peor de todo. Que el tipo está subiendo su valor en los playoffs. Que como les digo, es bueno, pero a la vez dices, ay, está subiéndome el valor este señor. Que de por sí va a estar carito. Según lo que dice SportsTrack, Tanner Scott tendría que conseguir 15.8 millones anuales. Se estaría convirtiendo en uno de los relevistas, taponeros, mejores pagados de la liga. Por supuesto que si lo llegaran a firmar, yo creo que no tendrá que haber ninguna discusión de quién tendrá que ser el cerrador. Hoy por hoy Tanner Scott es mil veces mejor que Luis Guerrero, que Liam Hendricks y que Justin Slayton. Que son las tres opciones que tiene Boston y que se dice que estarían peleando por el puesto del taponero. Si tú llegas a firmar a Tanner Scott, ya no tienes que ni siquiera hacer una competencia. Tiene que ser tu cerrador, sobre todo por lo que estaría cobrando. Estaría saliendo más caro y estaría cobrando... No mentira, Kenny Jansen gana 16 millones anuales. Te estaría saliendo más barato que lo que gana Kenny Jansen actualmente. Entonces pues ya veremos. Simplemente es una de las opciones que tiene Boston. Dicen que Breslow quiere un taponero o un relevista bastante seguro. Tanner Scott pues es de los mejores relevos hoy por hoy en la postemporada. Y relevos zurdos que pueden estar disponibles para Boston en agencia libre. Además de Tanner Scott. Pues todavía falta que se confirmen algunos porque tienen opciones tanto de pelotero como equipo. Pero algunos que podrían estar disponibles es el misil cubano Aroldi Shatman. Que a muchos fans les gusta. Drew Smiley de los Cubs que lo hizo muy bien. Matt Moore. Emilio Pagán. También está por ahí AJ Minter. Que a mí me gustaría mucho verlo en Boston. Creo que sería más barato que Scott. Brooks Raley. Kirby Yates. Wendy Peralta. Brent Sutter. Que me gustaba para Boston hace dos años. Danny Columby. Scott Alexander. Buck Farmer. El viejo conocido Jaden Biggs. Ryan Buruki. Justin Wilson. Y ya los demás aquí no son de gran relevancia. Sionel Pérez. Steven Oaker. Anthony Gose. John Brava. Sin duda el mejor de todos es Tanner Scott. Y el segundo mejor para mí es AJ Minter. Luego ya podemos meter en la conversación a Chapman. A Drew Smiley. Pero bueno. Equipo Boston quieren a alguien así. Veremos si lo consiguen. Yo no creo que va a llegar Tanner Scott. Se me hace. Y se me haría muy raro que Boston le paguen 15.8 millones. O hasta más. A un relevista. Sobre todo porque necesitas mejor un pateador. Pero bueno. Nunca se sabe. Por lo pronto. Lo que dice Chris Cotillo. Es que les gusta Tanner Scott. Y que podrían estar interesados en un relevista zurdo de élite. Que no hay muchos. Vuelvo a repetir. Está Tanner Scott y AJ Minter. Solamente tenemos dos. Chapman para mí ya no es de élite. Es bueno. Pero ya no creo que está al nivel de esos dos. Pero bueno. Son simplemente opiniones. Y ya para cerrar el video de hoy. Ya que andamos hablando aquí. De posibles peloteros. Hay un pelotero que a mí me encantaría. Del cual nadie está hablando. Y que creo que puede ser una de las opciones más factibles. Para ese bate derecho. En los últimos días. Ahí está el tema de Willi Adames. Que gusta a la franquicia. No tanto a la afición. Sino a la franquicia. A varios ejecutivos de Boston. Les gusta a Willi Adames. Han estado vinculando. Que si Brian Brooker. Que si Juan Soto. Que si viene Vlad Jr. Pero hay una opción. Que a mí se me hace bastante factible. Y que no han hablado mucho de él en general. Y que creo que podrá ser muy buena opción. Se trata del primer avance veterano. De equipo de Arizona. Que es agente libre. Christian Walker. Que cuando hice el video de agentes libres de Arizona. Hablé de más o menos según SportsTrack. Lo que podrá conseguir. Que por supuesto sería más barato. Y menos años. Que Santander o que Willi Adames. Tomen en cuenta. Que Santander y Willi Adames son dos bates derechos. Dicen que Santander por ahí de 100 millones. Por 5 años. Y Willi Adames 6, 7 años de contrato. Christian Walker según lo que dice SportsTrack. Puede conseguir un contrato de 67 millones por 3 años. Que serían 22.3 millones anuales. 3 años. Algo muy interesante para este equipo de Boston. También otro que ha estado sonando. Este Oscar Hernández. Pero bueno. Se me hace a mí una opción bastante sólida. Si tuve sus números en esta campaña. No fueron nada malos. Pegó 26 hombrones con 84 producidas. Y la campaña pasada. Terminó pegando 33 palos. Y en el 2022. Pegó 36. La campaña pasada. En el 23. Tuvo 103 producidas. Y en el 22. Tuvo 94. Si. Se poncha mucho. Al igual que Adames. Al igual que Teoscar. Al igual que Ben Brooker. Pero es que así son los hombroneros. O te pegan palo. O se ponchan. Así son. Es simplemente una opción. Que a mí me gustaría. No estoy diciendo que hay negociaciones con él. Ni siquiera puedes tener negociaciones. Porque no ha acabado la campaña. No ha acabado los playoffs. Pero es un pelotero que a mí. Luis Sports. Me gustaría mucho en Boston. Y que veo yo más factible. Que Adame. Este Oscar. Santander. Juan Soto. Y los demás que han estado sonando. Yo creo que lo más factible para Boston. Hoy por hoy. Es este señor. O retener a Tyler O'Neal. Ojalá que llegue el mejor bate derecho posible. Que al final lo que queremos es alguien. Que haga carreras. Que pegue home runes. Y que sea clutch. Eso es lo que queremos. Y hemos llegado al final del video. Díganme ustedes. Qué es lo que opinan. De lo del tema de Durán. Y el tema de Abreu. Me parece una grosería. Que Jaren Durán esté. Hoy por hoy. Como una opción de canje. No lo puedo creer. Sinceramente. No lo puedo creer. Pero a la vez digo. De este equipo. La verdad es que. Pues se puede esperar. Todo. Cambiaste a Chris Aile. Cambiaste a Mookie. Dejaste ir a Vodgar. Has dejado buenos peloteros. Bien. Ya no es como una sorpresa. Pero espero que no lo hagan. Sinceramente. Espero que no lo hagan. Y bueno. Esto por hoy. Ya sabes. Suscríbete. Deja tu like. Hasta pronto.